Con un excelente comportamiento de la afición que se mantuvo a la altura, siendo este el primer partido de las Esmeraldas en un estadio completamente sin mallas, el León empató a un gol contra su similar de Leones Negros. En la primera jugada del partido, al minuto 2, el central de Leones Negros, Daniel Cano, fue expulsado por cometerle una falta dentro del área al delantero de León, Gustavo Ramírez. El que se encargó de realizar el gol vía penal fue Corona. Con un hombre más todo el primer tiempo, los Esmeraldas nominaron, tocando rápido por la media cancha hacia los costados, pero sin profundizar con mucho peligro en el marco del arquero Cristante. Los centros repetitivos al área facilitaron a la defensiva de Leones Negros. En el segundo tiempo, Tita hizo cambios para profundizar más por los costados, pero no logró abrir una recia defensa jalisciense. Solamente dos juegas de peligro inquietaron el marco del ex-tolqueño, una que sacó del ángulo derecho y otra que corrió con un poco de suerte pegando el balón en el poste. Con dos hombres menos por la expulsión al minuto 40 del segundo tiempo del central, Rodrigo Follet, El León no aprovechó para anotar más goles. Al contrario, le empataron tres minutos antes de que se terminara el partido en un balón parado, cobrado magistralmente por el ex-esmeralda Panchito Silva, el bufalito. La afición comportándose a la altura con el retiro de las mallas y un león que no gana en casa. Desde hace dos partidos, los dirigidos por el brasileño Tita terminaron abruchados por sus seguidores. Para am.com.mx, Hugo Vásquez